Cocobélico, despacito no quiere raíces, ya sabrás no Ando más crudo que un spicy tuna, no hay pedo, ya salió la luna Ahorita me aliviano, siempre me pelea por locos Pero le cumplo sus antojos, porque traigo lavada de fresa y coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Siempre me pelea por locos y uno atravesado Que traigan más pistos pa' seguir el coto La paca que traigo la exploto pa' tener en cuatro ese toto Por tener en cuatro ese toto, la paca la exploto Por tener en cuatro ese toto, la paca la exploto Por tener en cuatro ese toto, la paca, la paca la exploto Que traiga la de champa y me traiga otro polvo Que yo ando bien loco, la baby le gusta la de champa Y me traiga otro polvo, esta boca aquí traigo del otro Te traigo lavada de fresa y coco, de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Inhalando polvo de esas tetas Ahí traigo la 40 para aquel que se entrometa Y se la vacío al primero que se atraviesa Porque estoy hondeado y estoy mal de la cabeza Prendan otro Philly, liberen a Willy Traigo pura miel en la que ellos me dicen Willy Me traigan la de champa y me pegó otro polvo Que yo ando bien loco, la baby le gusta la de champa Y me pegó otro polvo que a vos que aquí traigo del otro Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Evítese del otro De fresa y de coco Lavada de fresa y coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Siempre he dm16alado No he dormido no he parado He polvado y activado y ahorita yo ando tristeado Así vivo bien feliz, con un polvo en la nariz Siempre ando de París, con las babies de París En el carro, en el hotel, donde quiera lo voy a hacer Yo la grabo con el cel y la subo pa' la red Y me pide que le dé, y me pide que le dé Y me pide que le dé, que le dé, que le dé Que traigan las de champagne Me pego otro polvo que ya ando bien loco Las babies les gustan las de champagne Me pego otro polvo que acabo aquí, traigo del otro Lavada de fresa y coco, de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Cricket y Neto produciendo Tu y Cerre Tracas Jalados compa Daré